Música Edición especial de los otros libros en la feria del libro Mar del Plata Puerto de Lectura en esta oportunidad para hablar del contrato secreto YPF Chevron, un libro de Rubén Justiniani. Rubén, bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá en Mar del Plata. Igualmente. Rubén, ¿qué escondía el contrato YPF Chevron? Muchas cosas. La primera, que nunca dijeron la verdad. Cuando Cristina Fernández lo presenta en julio de 2013, dicen que es una inversión directa de Chevron en Argentina para explotar la segunda reserva de gas no convencional y de petróleo no convencional del mundo. No era así. No era una inversión directa, sino que era un préstamo de una sociedad offshore radicada en un paraíso fiscal a otra sociedad offshore radicada en otro paraíso fiscal. Un préstamo a devolver, ¿con qué intereses? Un préstamo con lesivas condiciones para el país, porque se estructura con sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales, con una cuenta en Nueva York, con Chevron manejando todo, con Chevron que no se hace responsable de la explotación, que venía de perder un juicio en Ecuador por contaminar la cuenca ecuatoriana por 16.000 millones de dólares y se toma todas estas previsiones para evitar aparecer, pero sin aparecer, cobrar lo que se explota de gas y de petróleo, cifras millonarias que con ganancias exorbitantes. Por ese juicio en Ecuador había un embargo en la Argentina, había una presentación judicial. Sin embargo, fue levantado. ¿Por qué? Fue levantado porque la Corte falló de que Chevron Argentina no tenía nada que ver con Chevron Ecuador. Y después viene el fallo a favor mío, o sea, una de cal y una de arena. El fallo nuestro es un fallo muy importante, que debiera estudiarse en todas las universidades del país, en la Facultad de Derecho. Es un triunfo el derecho a acceso a la información porque la Corte dijo el derecho a acceso a la información es del pueblo de la Nación Argentina, no del Estado, y lo obligó a YPF a darme una copia del contrato. Por eso creo que es paradigmático a partir de ahí, ese contrato dejó de ser secreto. ¿Cambiemos fue cómplice para que no se conociera el contenido del contrato? Bueno, el gobierno de Macri que asume el 10 de diciembre, que cambian las autoridades de YPF, las nuevas autoridades son las que entregan en febrero del 2016 un contrato tachado. Y piden una audiencia conmigo y el contrato no querían entregarlo. Después de ocho meses de recorrer distintas instancias nuevamente de la justicia, logro que en octubre del año pasado me den una copia definitiva del contrato. Es decir, sí, el gobierno de Macri también intentó seguir manteniendo secreto este contrato. Rubén, cuando pedías conocer el contenido del contrato, ¿sospechabas que había algo irregular o sabías de qué se trataba la irregularidad? Nunca pensé que aparecían cosas como sociedades o yo radicadas en paraísos fiscales, que con los Panama Papers ha quedado claro que son para esconder dinero y para evadir impuestos. Y estamos hablando de YPF que es una sociedad con mayoría estatal. No, yo lo que quise como senador de la Nación es que un hecho que se informaba a la población argentina como que cambiaba a partir de ahí el paradigma de la energía, de la explotación de gas y petróleo, lo importante que era eso es que debíamos conocer el contenido del contrato. Nunca pensé que nos íbamos a encontrar con estas cosas. La ley de acceso a la información que fue aprobada recientemente, ¿está bien redactada? ¿Es lo que necesitamos y lo que deseamos? ¿O tiene algunas irregularidades, algunas imperfecciones? Es un paso adelante. Entró en vigencia la semana pasada, justamente en el día, que fue el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información. Pero en este caso tiene una excepción, en el inciso M de las excepciones, donde las sociedades anónimas no tienen obligación de informar. Entonces, lamentablemente, después de un fallo de la Corte tan importante, donde dijo a pesar de ser sociedad anónima, ese contrato tiene que ser público, sale una ley donde exceptúa a las sociedades anónimas. Es decir, por un lado, la ley es buena porque obliga al Poder Ejecutivo a informar ante un requerimiento de un ciudadano. Tiene un estándar, que uno puede decir, positivo. Pero lamentablemente, en este aspecto de la sociedad anónima, deja un agujero bastante preocupante. Hay una presentación judicial hecha por Moner Sanz, aparece en el libro, acompaña al trabajo que has hecho, a la investigación. ¿A quién responsabiliza esa presentación penal? A los funcionarios que firmaron este contrato en ese momento, en agosto del 2003. Ese contrato se negoció en Texas por parte de la autoridad de YPF y lo firman autoridades de YPF desde ese entonces. Por lo tanto, deben hacerse cargo de esta situación esas autoridades. Es muy importante la denuncia de Moner Sanz y planteó ahora ser amicus jurada en esa causa. Fue aceptado, con lo cual espero que esa causa, que está radicada con el juez Torre y el fiscal Dilelo, avance. ¿Galuccio fue respaldado por la oposición, inclusive cuando se lo designa titular de YPF? ¿Era clave en esta operación? Fue clave porque él venía con una experiencia de sociedades y de empresas extranjeras. Yo creo que la decisión equivocada de ese momento y equivocada de esta continuidad que le da el gobierno de Macri es la explotación en Vaca Muerta porque hay que ir a sacar el gas y el petróleo a 3.000 metros de profundidad con una metodología que es altamente contaminante, que está prohibido en todo el mundo. Solo Estados Unidos, Argentina la hacen y en muchos estados de Estados Unidos está prohibida. Y que además es muy cara. ¿Sabés cuál es la consecuencia de esta? Que el gas natural barato va a ser el pasado en Argentina. Porque para que tenga rentabilidad para las empresas multinacionales, el gas boca de pozo fue llevado en la Audiencia Pública de Buenos Aires de 2,67 a 7,60 dólares en el 2019. Por eso vamos a ver que cada semestre hasta el 2019 nos va a aumentar el gas natural porque la tarifa de gas natural es el 70% de ese valor de gas a boca de pozo. Por último Rubén, hiciste referencia al fracking. ¿Hay alguna presentación en el Congreso Argentino para prohibir el fracking que está prohibido en algunos municipios? Hay, hay presentaciones. Todavía no se ha dado un debate. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado planteamos el debate de la mega minería a cielo abierto y esto tiene características muy parecidas. Se usa mucho agua potable, agua dulce que escasea, sobre todo en el sur del país donde se realiza. Que hay aditivos químicos que se inyectan a 3.000 metros de profundidad para separar el gas y el petróleo del agua y que suba a la superficie. Y en el medio hay napas de intermedio. Y hay un residuo de químicos que quedan que no se sabe dónde se puede poner. Por lo tanto me parece y el aporte de este libro, el objetivo de este libro es que se abra un debate, sobre todo en el seno de la sociedad. Porque si algo hemos aprendido en los últimos años es que gracias al saber académico de las universidades, de los investigadores y gracias a los movimientos de organizaciones sociales se ha puesto en debate el tema ambiental que no lo ha puesto en general la dirigencia política. Rubén, muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo. No, muchas gracias por la invitación. Rubén Giustiniani, el autor del contrato secreto YPF Chevron presente en esta edición especial de los otros libros en la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. ¡Gracias!